En este ejercicio vamos a practicar el uso de las capas en acuarela y vamos a aprender a crear profundidad usando capas y qué mejor manera de hacerlo pintando un paisaje de montaña, donde perfectamente se pueden diferenciar las diferentes capas de profundidad y cómo esas capas van variando en intensidad de color hasta que, bueno, digamos que se van aclarando, hasta que se funden con el horizonte, con el cielo, ¿no? Todo esto varía mucho según la atmósfera, pero se cumple la mayoría de las veces y, bueno, creo que es un ejercicio bastante interesante para practicar el uso de las capas. Aquí tengo un pequeño bocetito de lo que vamos a hacer. Vamos a hacerlo dos veces en diferentes colores. Primero va a ser como este, en azul, y, bueno, prácticamente vamos a hacer, pues, dos o tres líneas de montañas que nos van a guiar, pues, un poco para crear esa profundidad, ¿no? Entonces, ahora vamos a dividir el papel en dos rectangulitos, pero lo vamos a poner horizontal para tener más espacio. Y abajo vamos a hacer otro. Y ahora vamos a dividirlo en varias líneas, en varias curvas. Esta, por ejemplo, sería la primera, un poquito, bueno, como por la mitad más o menos, un poquito más arriba. Ahora voy a hacer una segunda, por ejemplo, que se cruce con la otra, y una tercera que a lo mejor venga desde más arriba, baje y, por último, pues, haga una pequeña curvita ahí abajo. Eso me podría servir, ya ahí tendría varios niveles de montañas. Y voy a empezar con la primera capa. Bueno, decir que la acuarela máximo podemos usar hasta tres capas, una sobre otra. Esto, cuando ya pintemos un paisaje más profesional, hay que hacer siempre una estrategia de capas. Es una de las reglas fundamentales de la acuarela. Máximo tres capas. ¿Qué quiere decir una capa o qué sería una capa? Bueno, pues, una capa es una mancha que seca. Eso le llamamos capa. Una vez que esta mancha seca, puedo volver a pintar encima. Y una vez que seca esta otra mancha, puedo volver a pintar encima. Cada vez van a ser más oscuras las capas. ¿Y por qué solamente puedo hacerlo tres veces? Pues, porque a la cuarta vez, y seguro que os pasará más de una vez, ya lo comprobaréis, a la cuarta vez el papel se estropea. Y toda la textura del papel se deshace y se ensucia el color. Es como que no absorbe más cantidad de pintura. Vale, entonces siempre lo ideal es usar el mínimo número de capas. Es decir, una vez que seque, pinto encima, pero ese proceso no repetirlo más de una o dos veces. ¿Vale? Bueno, además también vamos a aprender otra cosa muy importante para crear profundidad, que es la pincelada difusa o la pincelada contrastante. Normalmente las capas más lejanas, las pinceladas, van a ser difusas y las capas más cercanas van a ser contrastantes. Contrastante significa que hay una diferencia en el borde. Se ve como hay un salto de color muy radical, muy contrastante de uno a otro. Sin embargo, las capas más difusas, más lejanas, pues lo que va a ocurrir es que se funden. Los colores se funden. Eso nos hace crear profundidad. Se aprecia como este plano estaría más cerca y este estaría más lejos. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es fundir la última capa con el cielo. Vamos a hacer sobre seco. Vamos a pintar un cielo, como ya hemos visto en otros ejercicios. Vamos a ponerle arriba. Yo voy a usar un color que es el azul prusia, que es un azul muy oscuro en esta primera. Y es un azul que tiene mucha, bueno, porque tiene mucha riqueza cromática y es capaz de generar muchos tonos. Uy, aquí me lleva un poco de pintura. A ver, vale, bueno, pues más o menos. Se me va a quedar ahí señalado. Bueno, no importa. Vale, ok. Entonces sigo y ahora con agua voy a bajar para abajo. Vale, vale. Si os queda algún recho por el arrastre, pues no pasa nada. No hace falta llegar hasta abajo del todo. Vale, ese sería el cielo. Ahora voy a pintar la primera capa de montañas. Entonces tengo que coger el color muy espeso. Si tenéis pastillas, hay que escarbar. Hay que apretar con el pincel hasta que salga el color. Vale, y voy ya con la primera capa, que sería la más profunda. Vale, aquí sería, por ejemplo, esa de ahí. Vale. Esto me lo puedo llevar también para abajo. Esta ahora se va a aclarar cuando vaya secando. Bueno, ya podéis comprobar cómo esta capa, sería como el horizonte, se va a ir fundiendo con el cielo. Vale, ahora si yo quiero hacer una segunda capa, montañas que estén más cerca, si pinto sobre esto, como está húmedo, va a ocurrir lo mismo, se va a fundir. Con lo cual, si quiero crear un efecto de este tipo contrastante, tendré que esperar a que seque esta capa. Y eso es muy importante. Ahora hay que tener paciencia. Y si no tenéis paciencia, pues aquí tenemos el gran aliado de la impaciencia, que es un secador de pelo. Entonces vamos a encenderlo. Bueno, yo creo que ya prácticamente está seco. Ok, bueno, pues ya puedo seguir. Entonces ya puedo ir con la segunda capa. Entonces ahora cojo pintura muy espesa. Escarbamos ahí en el pigmento. Y ahora voy a pintar la segunda línea de montañas, que venía por aquí, más o menos. ¿Veis? Ya la pincelada no se funde, sino que es difusa. Vale, ok. Y esta también la puedo llevar un poco hacia abajo. Vale, son bonitos los arrastres. Podéis dejarlos si os gustan. Por eso también nos va a ayudar a crear el paisaje, ¿no? Bueno, esa sería la segunda capa. Muy bien. Ahora, para hacer una tercera capa, lo mismo. Tendría que esperar a que seque. Porque si pinto encima, pues voy a conseguir que se diluya. De hecho, voy a hacer la prueba para que veáis. Si yo ahora pinto aquí encima, esa pincelada, esa pincelada se funde. No es contrastante. Yo lo que quiero es crear un contraste. Con lo cual, vuelvo a coger el secador. Bueno, yo creo que ya estaría seco. Entonces voy con la última capa. La última capa es la que normalmente va a tener más pigmento y menos agua. Para que quede un color bastante profundo, bastante oscuro. Entonces, bueno, yo creo que más o menos voy a empezar más alta. Voy a ser una montaña más cercana. Ahora, además, puedo ir haciéndole, bueno, para que no sea una pincelada tan continua. Si no es que puedo hacerle como algunos tracitos. Bueno, mira, ese arrastre lo voy a dejar. Que parece que le da ahí como vida. Y bueno, pues más o menos... Vamos a hacerla un poco más puntiaguda por aquí. Vamos a darle más cantidad de pintura para que quede más oscuro. Y todavía le podía hacer, por ejemplo, aquí una pequeña montañita. Y bueno, algo así. Es un poco... Lo que quiero es que escarte y le voy a poner aquí como un arbolito. Una casita. Bueno, podéis jugar un poco a darle más contenido en esta primera línea de montaña. Porque ahí habrá árboles, ya se verá. Y eso ayuda también a crear la profundidad. Bueno, pues ese sería... Ese sería el primer ejercicio. Ahora vamos a repetirlo, pero usando otros colores. Ahora sí que... Bueno, pues que es el momento en el que pongáis un poco en práctica vuestra creatividad. Y bueno, pues juguéis con otras tonalidades. Yo voy a hacerlo con colores tierra. Bueno, pues este era un poco el ejercicio. Y te animo también, pues como en las otras veces, los otros ejercicios, pues a repetirlo todas las veces que necesites hasta que consigas el efecto que te guste. ¡Gracias! ¡Gracias!